El senador Antonio Marte, quien antes de ser legislador es empresario del transporte, es el dueño de Onatra, ha estado muy bailoteado esta semana en la palestra por varias cosas. Primero, se está haciendo la remodelación del 9 de la autopista Duarte. Ahí hay unos terrenos que en el gobierno de Balaguer le fueron cedidos, creo que al gobierno de Balaguer, a Antonio Marte. Así, de esas cosas que suceden. Y por nada del mundo él quería salir de ahí. Estaba pidiendo acuerdos para poder ceder ese terreno que he del estado para que se trabaje sobre el mismo. Ok. De buenas a primeras, Antonio Marte anuncia o vemos en los medios que Antonio Marte cedió y que entregará los terrenos para los que el gobierno debía hacer. Que no debió operarse a que él cediera, sino expropiar esos terrenos. Punto. No sé si el término es correcto. Entiendo que sí. Expropiar esos terrenos porque son del estado. Pero como él es un senador muy influyente y antes que senador, es un hombre líder sindical, propiciador de la anarquía y el desorden a través de su sindicato. Entonces, Jorge, estoy haciendo mi comentario y respétalo, por favor. Yo entiendo que tú le quieras pasar paño tibio a todo el mundo. Yo no, yo soy un periodista. Entonces, un anarquista del transporte a través de su sindicato, Antonio Marte, pero ahora es un legislador con mayor influencia. Ok. Lo hemos visto, Antonio Marte, primero criticando el hecho de que hay poca cuota o poca presencia en el transporte estudiantil de Conatra. Que hay poca presencia de Conatra ahí en ese transporte y él está pidiendo participación. Ese programa de transporte, el cual yo he defendido aquí, seguiré defendiendo porque para mí es uno de los de las iniciativas más nobles que ha hecho este gobierno. Ofrecerle transporte público a los estudiantes de escuelas públicas y que ojalá pueda incorporarse a algunos colegios. Porque con eso se beneficia al padre, se beneficia a la escuela, se cuida al niño. Muchísimas ventajas tenemos con eso. Y yo lo que funciona, lo cuido en mi función de periodista y ciudadano. Entonces, él quería participación o mayor participación de Conatra en ese transporte estudiantil. Pero también a inicio de semana me generó mucha suspicacia que una de las primeras visitas que recibió Milton Morrison en el Intran fue la de Antonio Marte. Y de alguna manera es entendible porque él va a gestionar el Intran, gestiona el transporte y Antonio Marte tiene una gran cantidad del transporte en su propiedad bajo su sindicato o su empresa Conatra. Pero me llamó mucha suspicacia que la primera visita que recibiera Milton Morrison cuando no se había sentado bien en Intran fuera la de Antonio Marte y eso fuera el despliegue de prensa que ha sido. En conclusión, hago todo este preámbulo en este comentario porque no quisiera yo pensar, no quisiera yo pensar que este gobierno permitirá o habrá permitido algunos acuerdos con Antonio Marte y Conatra más allá de lo que ya tiene para que él pueda ceder esos terrenos del 9 de la autopista Duarte. No quisiera yo pensar que este gobierno va a seguir en contubernio con la gente del sector transporte que tanta anarquía, dolor y otras diabluras le ha traído a este país. Aunque hoy uno de esos señores es dueño del sindicato o empresa sea un senador de la república. No quisiera pensar que este gobierno va a seguir doblegándose como otros y como y como también lo ha hecho en algunos momentos ante sectores que no obedecen necesariamente a los mejores intereses de este país. La verdad es que nosotros vimos en esta semana como salieron varias informaciones al día de hoy de cómo andan los embarazos en la adolescencia de la República Dominicana. Yo me sentí sumamente feliz porque aunque es una noticia trágica y aquí tengo el histórico, hemos visto como desde el 2017 al 2023 ha bajado significativamente el embarazo en adolescencias. Pasamos en el 2017 de tener 35 mil 461 casos a tener en este año 2023 que pasó a 11 mil 275. Una reducción de más del 70% de lo que ha sido el embarazo en adolescencia. Y eso me hace sentir muy feliz porque parece que lo estamos haciendo bien y el gobierno aparentemente le ha sacado A en ese en ese aspecto. Pero no deja de haber una crítica. ¿Por qué no deja de haber de una crítica? Miren cómo son las provincias las que están en el en el en la frontera de nuestro país donde hay más embarazos en adolescencia. Pedernales, Elías Piña, Dajabón, Montecristi. Y me parece sumamente extraño que la provincia que encabeza estos embarazos en adolescencia es para Viabani con el 25.8% de los casos. Veo que Santo Domingo y el Distrito Nacional, que son que son lugares donde hay un poco más de educación, Santiago y demás, no están en la lista de las provincias donde más embarazos en adolescencia hay. Pero ¿cuál es mi crítica en este punto? Tengo dos críticas. La primera es ver, mucha gente me decía, pero es que seguro esos embarazos en adolescencia son de otros niños, de otros adolescentes que han embarazado a esas jóvenes de 14, 13, 12, 11, 9, 10 años. Pero yo busqué el histórico y busqué también la edad de los padres de los que esas niñas dijeron que eran quien había violado en el caso de ellas. Por ejemplo, las niñas entre 15 y 19, entre menos de 15 años de edad, vamos a decir de 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 14 años por ahí, están representadas aquí en esta parte morada. Y las que tienen de 15 a 19 son la parte azul. Y en la parte de abajo dice cuál es la edad de los padres de los embarazos de ese adolescente. La mayor cantidad de padres en embarazos en niñas de 8 a 14 años está, oigan esto, en más de 50 años de edad. O sea, los viejos verdes de más de 50 años de edad son los que más han embarazado a niñas entre 9 y 14 años de edad. Después le siguen los jóvenes de entre 20 y 24 años. Después están los que tienen entre 25 y 29 años. Y luego los que están entre 15 y 19, que serían los que más o menos son de su edad, o por lo menos le llevan 10 años. Este estudio también indica, por ejemplo, que de 15, eso es de la ONU, los datos que estoy presentando aquí son de la ONU. Las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, la mayor cantidad de parejas son personas de 20 a 24 años. O sea, que le llevan mínimo 10 años. Y están los que tienen, los que tienen más de 50 años como el segundo grupo de padres de esas jóvenes. ¿Cuál es mi crítica aquí? Tengo dos. Primero, ¿qué pasa con esos hombres que están violando a esas niñas? Porque hay una gran cantidad de estas niñas que quedaron embarazadas producto de una violación que aquí se comprobó la edad. ¿Por qué no se preocupan por ver quiénes son esos padres? Y mi gran crítica es, si se está haciendo bien, se está disminuyendo en más de un 70% de la población del tema de los embarazos en la adolescencia, ¿por qué no comunicar lo que está pasando? Solamente hay dos métodos en este país para poder disminuir el embarazo en adolescencia. La educación y la prevención a través de métodos anticonceptivos. Es tan difícil decir que se está educando y entregando más métodos anticonceptivos. Bueno, en el día de ayer la jueza del cuarto juzgado de la instrucción, Altagracias Ramírez, aplazó para el día 22 de agosto el conocimiento de los criterios de oportunidad, los acuerdos del caso Calamar. ¿Y por qué los aplaza? Porque resulta que los acuerdos que se hicieron con Ramón Emilio, Jiménez Colli, alias Mimilo y demás imputados, a lo que se le pretende otorgar un criterio de oportunidad, es decir, el Ministerio Público pretende prescindir de la acción pública contra esas personas, dicho en términos llanos, no acusarlos en virtud de su supuesta cooperación con el caso, para esclarecer el caso. Estos acuerdos se han hecho aparentemente de espaldas a, si no a todas las víctimas, a un grupo de personas que tenían querellas contra esos imputados, o sea, eran víctimas, presuntas víctimas de sus acciones. Esto es preocupante, preocupante porque puede determinar la suerte final del caso. ¿Y por qué digo esto? Porque al día de ayer donde se produce ese aplazamiento, esos querellantes no habían sido notificados por el Ministerio Público. O sea, usted incó a una querella, para ponerlo sacando, en un caso práctico, usted incó a una querella contra una persona que supuestamente cometió un ilícito penal contra usted, el Ministerio Público hace un acuerdo con esa persona y usted no se entera, como querellante. Usted que fue el que recibió el daño, usted que fue el afectado, resulta que usted está al margen de esa negociación. ¿Qué es lo que establece la norma procesal penal? Que la víctima tiene tres días para impugnar el acuerdo mediante el cual se llegó al criterio de oportunidad o la decisión del otorgamiento del criterio de oportunidad, tres días después de notificada. Pues resulta que esta gente no se le había notificado, no habían podido ejercer el derecho de impugnar esos acuerdos y obviamente esos acuerdos, según la misma normativa procesal, el artículo 34 del Código Procesal Penal establece que una de las obligaciones del Ministerio Público es precisamente el procurar que las víctimas sean debidamente resarcidas. Ahí hay una familia, por ejemplo, de apellido Mota, que tiene una representación legal que se querelló contra Mimilo Jiménez y Compartes, que alega haber sido perjudicada mediante la falsificación de una firma con más de un millón de metros cuadrados. ¿Por qué resulta que esa gente no son parte de esos acuerdos y que nunca fueron notificados? Así que, así va ese caso y habrá que poner atención a lo que ocurra en los próximos días para regularizar esa situación. Muy bien, el 23 de julio del 2023, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 1078-23, que establecía y daba un precedente que ordenó a unos padres, a unos médicos, hacer una transfusión de sangre que por asuntos religiosos los padres se oponían a que su niño sea transfundido, estableciendo esta sentencia que la vida del menor está por encima de cualquier creencia religiosa. Esto a propósito de todo el debate, y qué bueno que ya el Tribunal Constitucional abre la brecha para que entendamos que la vida de la mujer nunca puede estar en juego por ninguna apetencia de alguien que piense que su religión está por encima de todo. Yo soy católico, protestante y defiendo la vida, pero defiendo la vida de mi esposa porque sin ella no puedo entonces dar más vida. Yo creo en las tres causales y estoy de acuerdo con que hay que abrir la mente. Esta sentencia, definitivamente, hay que darle su justa dimensión porque las mujeres dominicanas merecen que abramos un poquito más la mente y que le protejamos sus derechos, pero sobre todo le protejamos su vida. Es cierto, la Constitución establece, esa misma Constitución fue la que se tomó para hacer esta sentencia. Entonces, no podemos nosotros desde signo y darle la espalda a nuestras mujeres cuando ya podemos iniciar a generar precedentes. Estoy de acuerdo con la vida, pero también estoy de acuerdo con la vida de las mujeres. Political. Bueno, terminó Política. Qué sobrio terminó este programa hoy, Eliseo. No, no me gustó. ¿Sobrio o sobre? Sobrio. Ah, bueno, mira, no. Acaba de iniciar, acaba de iniciar ya la ceremonia de apertura hermosísima de los Juegos de París 2024 por la sendera del río Cera. Eso ya, ya, ya poeta en la Olimpíada. ¿Qué de eso? La vaca. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina